Se realizan pruebas de contacto a un obrero de la construcción por presentar desde hace años lesiones eczematosas en ambas manos, encontrándose positividad A para níquel, cromo, zinc, pfenil, enodiamina o neomicina. Entonces, esta pregunta sí, bueno, viene porque en realidad sí se sabe que en los albañiles, en los constructores, sí hay muchos casos de dermatitis de contacto. Sobre todo a un componente del cemento, que es el cromo. Es frecuente que veamos en dermatología dermatitis de contacto en obreros que están en contacto permanente con el cemento. El níquel es un componente de los aretes, de las alhajas en las señoritas. Zinc, en algunos relojes me parece que utilizan zinc. La fenil, enodiamina es un colorante, se usa en pinturas, también podría ser una alternativa, pero más lo usan creo en pinturas para ropas. Y la neomicina es un antibiótico, lo saben ustedes, ¿no? Entonces, pienso que el que más se asocia es el de cromo, ¿no? Cromo, claro. Cromo y sus derivados se encuentran en el cemento. En el eczema alérgico de contacto hay una reacción inmunológica de tipo, no se olviden que la, el, hay cuatro tipos de reacción, ¿no? Alérgica, de hipersensibilidad, 1, 2, 3 y 4. La inmediata, eso también recuerden, la reacción alérgica inmediata de hipersensibilidad inmediata es la tipo 1, ¿no? La tipo 2 es la que está mediada por inmunocomplejos, ¿no? Mediada por inmunocomplejos, la 2. La 3 es por complemento, ¿sí? Por consumo de complemento. Y la 4 es la reacción de hipersensibilidad retardada. En el eczema alérgico de contacto tiene que haber un contacto previo, para que posteriormente el paciente haga la, el eczema alérgico, la dermatitis de contacto. Entonces, es retardada. Es decir, el, el paciente no hace reacción al primer contacto, sino, puede ser al segundo o al tercero. También la dermatitis atópica, que es muy conocido su, su fisiopatología, es una reacción de tipo 4. Reacciones alérgicas, digamos, de hipersensibilidad, por ejemplo, de tipo 3, por consumo de complemento, la típica es la del lupus eritematoso, ¿no? De la enfermedad de suero también. La dermatitis seborreica se caracteriza por todo, menos por. Son lesiones eritematosas con escamas, untuosas, amarillentas, localizadas en cejas y surcos nasogenianos. Entonces, la dermatitis seborreica es una enfermedad eritémato-descamativa, dice eritémato-descamativa porque su clínica es, este, efectivamente, ¿no? Con eritema y descamación, crónica, es crónica porque no tiene cura, tiene episodios de exacerbación y de remisión. No tiene un agente causal conocido, pero se ha asociado la dermatitis seborreica a malacesia también, así como el pitilosis versicolor. Existe una asociación entre malacesia y dermatitis seborreica, fisiopatológicamente hablando, se habla de una hiperplasia de las glándulas sebáceas, colonización de malacesia en estas glándulas sebáceas, y esto va a producir una inflamación, ¿no? Esta inflamación puede producir prurito, prurito a la vez. Entonces, si estamos hablando de glándulas sebáceas, obviamente en la clínica lo que vamos a encontrar es eritema y descamación en zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas. ¿Cuáles son estas? Cuero cabelludo, en cejas, en pliegues nasogenianos, podemos encontrar también en pecho, en pecho, es un tórax anterior, es una zona frecuente de localización de dermatitis seborreica. El paciente consulta por prurito y descamación y eritema, nuevamente les repito. No existe un examen auxiliar, una prueba diagnóstica definitiva, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Por lo general, esto se exacerba con el estrés también, es una enfermedad relacionada con el estrés. Y en cuanto al tratamiento, en la dermatitis seborreica se utiliza mucho los corticoides, sobre todo los de baja potencia, la hidrocortisona, y también se usa algunos antifúngicos, por ejemplo el catoconazol, tópico. En general el tratamiento es tópico nada más, ya la dermatitis seborreica. No se olviden que tiene que ver mucho con el estrés. Hay una dermatitis seborreica del neonato. Se dice que... Ustedes han escuchado de la costra láctea, ¿no es cierto? La costra láctea, esa capa gruesa, esas capas de sebo que se encuentran en los neonatos, están relacionadas con la dermatitis seborreica, se dice que estas son producidas por el paso transplacentario de las hormonas de la madre al feto. Esto va a hacer que haya una producción mayor de andrógenos, de testosterona, y ustedes saben que los andrógenos y la testosterona producen mayor secreción sebácea. Entonces por eso que van a producir gran cantidad de sebo, ¿no? En zonas de cuero cabelludo y en cara, a veces los neonatos tienen este problema. Entonces sí puede aparecer en lactantes también. Vamos a leer las alternativas. La dermatitis seborreica se caracteriza por todo menos por... Lesiones eritematosas con escamas, untuosas amarillentas localizadas en secas y surcos nasogenianos, sí. Puede aparecer en lactantes también. Evolución hacia la lichenificación en las flexuras. Bueno, esto no es muy frecuente que se presenten en flexuras. Mejora con corticoides tópicos. Eso es cierto. Mejora con corticoides de baja potencia. Suele agravarse durante los ingresos hospitalarios también. El estrés, ¿no es cierto? El estrés es el que va a producir la exacerbación. En dermatitis seborreica es importante que recuerden que existe asociación entre esta patología y el VIH. ¿Ya? Si les preguntan cuál es la dermatosis más frecuentemente asociada a VIH, dermatitis seborreica es la que está más asociada. O sea, casi el 90% de pacientes con VIH han tenido en algún momento dermatitis seborreica. Eso no quiere decir que sea un marcador de inmunodepresión. Es decir, usted tiene una persona con dermatitis seborreica y no van a decir, ah no, puede tener VIH. Si no, más bien, viene un paciente con VIH y tiene dermatitis seborreica y dirán, ah, eso es frecuente. Es así. ¿Ya? Claro, en VIH los casos de dermatitis seborreica son más severos, ¿no? Grandes placas eritematosas, escamativas, se presentan. De repente si es una forma severa, sí es necesario pedir pruebas serológicas. ¿Ya? Frecuente es la dermatitis seborreica, doctor. Había hablado un poco de corticoides, vamos a hablar rapidito. Les había hablado en la clase que existen corticoides de baja potencia, mediana potencia, alta potencia y muy alta potencia. ¿Ya? Los corticoides tópicos. Nosotros en dermatología utilizamos mucho corticoide tópico. Entonces, el corticoide, digamos, modelo, el primer corticoide tópico descubierto fue la hidrocortisona. A partir de este corticoide se han elaborado muchos otros. La potencia de la hidrocortisona es la potencia de la cual se miden los otros corticoides más modernos. Entonces, se dice que hidrocortisona es un corticoide de baja potencia. ¿No? Corticoide de alta potencia, por ejemplo, es el presmicarbato, mometasona, ¿no? Y de muy alta potencia es el clóbetasol. Esos son los que más se utilizan. La potencia del corticoide depende mucho del vehículo, ¿no? Cuando un corticoide ustedes lo dan en un guento, el corticoide se potencia. Si lo dan en crema, tiene menor potencia. Y también a veces se asocian, ¿no? Algunos corticoides y también se asocia con algunos... Por ejemplo, cuando se asocia con urea, la urea es un hidratante, se absorbe mejor el corticoide. Solo recordar eso, ¿no? Existen corticoides de baja potencia y de muy alta potencia. Tienen muchos efectos adversos, sobre todo los de muy alta potencia. Producen atrofia cutánea, ¿no? Producen telangiectasias. Se absorbe el corticoide, se absorbe por vía cutánea. Entonces hay que tener mucha prudencia al utilizarlos, ¿ya? Se dice que un corticoide de muy alta potencia tiene 1200 veces más potencia que la hidrocortisona, que es el de baja potencia. Entonces, cuando vayan a recetar algún corticoide de muy alta potencia, hay que hacerlo por tiempo corto. En el caso de una dermatitis seborreica, ¿qué corticoide tópico se puede utilizar? Uno de baja potencia, nomás. En la cara no se utilizan corticoides. Solo hay que utilizar corticoides de muy baja potencia, o de baja potencia, ¿no? Como la hidrocortisona. Van muy bien los pacientes, ¿no? Por 10, 15 días se les da corticoide. Baja el eritema, baja la descamación. Pero eso no quiere decir que no le vuelva a aparecer, ¿no? No se olviden, dermatitis seborreica es una enfermedad eritémato-descamativa. No tiene causa conocida, pero se asocia a malacesia. O pitilusporum ovale, también se llama. Malacesia es igual que pitilusporum ovale, por si acaso es el mismo germen. Este, se caracteriza por prurito, descamación y eritema, nuevamente en zonas seborreicas, ¿no? Cuero cabelludo, cejas, zona nasogenial. Acá dice la alternativa incorrecta, ¿no es cierto? Es evolución hacia la lichenificación de las flexuras. Eso se ve más en dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una dermatitis que tampoco tiene una causa conocida, pero sí se relaciona mucho con el componente atópico. Esos pacientes que son, que tienen rinitis, asma, ¿no? Ellos hacen dermatitis atópica y característicamente es prurito en flexuras. Dermatitis atópica, que es diferente a dermatitis seborreica. Urticaria, la urticaria colinérgica es una urticaria alérgica, es una urticaria física, es idiopática, aparece en forma de pequeños abones tras el ejercicio. B y D son correctos. Entonces, urticaria también es una patología frecuente. La lesión elemental característica es la roncha, el abón o roncha. Si en un caso clínico les ponen roncha, abón, urticaria tienen que contestar. Existe una urticaria aguda y existe una urticaria crónica. En cuanto al agente causal, urticaria puede ser producida, hablando vulgarmente, por cualquier cosa. Pueden producir los medicamentos, enfermedades, parásitos, virus. La urticaria puede ser producida por muchas cosas, por alimentos. Tiene una etiología variadísima, pero a pesar que tiene una etiología variadísima, la causa más frecuente, o sea, lo que más se conoce es que es idiopática. O sea, no se conoce la causa. Una cosa bien contraproducente. A pesar de que muchas cosas pueden producirlo, lo que más se sabe es que la causa más frecuente es la urticaria idiopática, la que al final no se llega a saber qué fue. ¿Por qué? Porque la mayor parte de casos de urticaria son agudas, o sea, duran menos de seis semanas. En urticaria, el punto de corte para decir agudo o crónico es seis semanas. Clínicamente, les había mencionado, se caracteriza por los abones o ronchas que se encuentran diseminados en el cuerpo. Estos producen picazón, prurito, y cuando se encuentran en palmas o plantas, producen quemazón o tirantes. Existe lo que se llama una urticaria colinérgica. Como les digo, el sudor puede producir urticaria. Unas sustancias que son secretadas en glándulas sudorípadas puede producir urticaria. Entonces, aquí la alternativa correcta sería la E, B y D son correctas. Esta urticaria colinérgica es típica de los jóvenes que hacen ejercicios. Después de 15 minutos, 20 minutos de hacer ejercicios, inmediatamente presentan pequeñas ronchas en todo el cuerpo. Se secan, pasan un tiempo y desaparecen las ronchas. No se olviden que si la roncha dura más de 24 horas, hay que considerar vasculitis. Normalmente una roncha es fugaz, rápidamente desaparece. O bueno, no rápidamente, a las 4 o a 12 horas desaparece. Si esta roncha dura más de 24 horas, pensar en vasculitis. O lo que se llama también vasculitis urticariforme o vasculitis urticariana. Hay algunas formas de urticaria que son hereditarios familiares. Algunas formas de urticaria más severa. Digamos que una urticaria severa es lo que se llama el angioedema. Este angioedema es menos frecuente y puede ser hereditario o puede ser adquirido. El angioedema hereditario o el angioedema adquirido. Cuando es hereditario, se llama el edema angioneurótico de quinque. Y cuando es adquirido, se llama nada más edema angioneurótico. Entonces aquí dice, el edema angioneurótico o de quinque se caracteriza por todo menos. Es autosómico dominante, déficit de C1 inhibidor, responde a tratamiento con corticoides. Se puede hacer tratamiento profiláctico o cursa con dolor abdominal. Entonces en este caso, el edema angioneurótico de quinque se caracteriza por... No responde a tratamiento corticoide. En general, en edema angioneurótico y en urticaria, el tratamiento de elección son los antihistamínicos. Corticoides orales no han probado eficacia en urticaria. Por eso traten de acostumbrarse a no utilizar dexametasona en casos de urticaria. Siempre los doctores utilizan muchas dexametasonas, corticoides de depósito. Lo ideal es utilizar solamente corticoides y retirar el agente que esté produciendo la urticaria. No están indicados los corticoides en urticaria nuevamente, les repito. O bueno, no está demostrada su eficacia. En algunos casos de edema angioneurótico severo, se utiliza adrenalina. Si alguna vez han temido la mala suerte de tener un paciente que ha hecho edema angioneurótico, por ejemplo, adquirido. En el caso de penicilina, los pacientes rápidamente hacen edema o un shock neurogénico. Pueden utilizar adrenalina. Yo lo he tenido, dos veces hemos tenido pacientes con edema angioneurótico. Pero no es que el paciente desvanecido, no es un paciente que tiene edema de glótis inmediato. El paciente se agarra inmediatamente la vía respiratoria, se tira al suelo, se ha morado. Hay, sin dudar, deben usar adrenalina. Y la adrenalina es una cosa espectacular. Uno no puede describir el efecto que tiene la adrenalina hasta que lo ve. Entonces se puede poner tercio de ampolla subcutánea y es como un milagro. El paciente rápidamente vuelve al estado normal prácticamente. La adrenalina está indicada en casos de edema angioneurótico. Eso está documentado. Tercio de ampolla subcutánea. Ojo, no es endovenoso, subcutánea. Sin temor hay que poner. Cuando vean claro un cuadro de un shock anafiláctico, este, claro, ¿no? No les estoy hablando de esos casos de hipotensión o esos. Tiene que ser un shock anafiláctico. La aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párparo inferior es una característica de dermatitis seborreica, rosácea, pitiriasis rosada, dermatitis atópica o eczema de contacto. Entonces, este es el típico pliegue de Denny Morgan. Así se llama. Pliegue de Denny Morgan. El pliegue de Denny Morgan es este... Es un pliegue que aparece en personas atópicas. Entonces van a darse cuenta fácilmente que un paciente atópico tiene una fase característica, ¿no? Los pacientes atópicos, este, esos pacientes con rinitis, asmáticos, tienen ese pliegue y por lo general por el permanente rascado que tienen en el párpado inferior, pigmentan el párpado inferior, ¿no? Por ejemplo, hay un congresista este de... que le dicen panda, ¿no? Ven esa pigmentación, hasta ese extremo a veces llega la pigmentación en pacientes atópicos, ¿no? Hacen su pliegue de Denny Morgan y también pigmentan, hay por el permanente rascado que hacen esos pacientes atópicos. Es una característica de los pacientes atópicos. Entonces, la aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de dermatitis atópica. La dermatitis seborreica, ya les había mencionado, es eritema descamativo pruriginoso en zonas sebáceas, ¿no? La rosácea es una enfermedad crónica, ¿no? De etiología desconocida también. En dermatología muchas de las enfermedades no tienen una causa conocida. Se asocia a rosácea a Demodex, foliculorum, un parásito cutáneo. Pero esa es una asociación mínima, ¿no? No es una asociación clara. Se caracteriza por fotosensibilidad, ¿no? Por vasodilatación, sobre todo en cara. Hay formas clínicas de la rosácea, la rosácea telangiectásica, que es la que seguramente ustedes conocen, han visto. Es el eritema típico, ¿no? Con telangiectasias en zonas malares, ¿no? En nariz. Solamente eritema, se llama por eso rosácea eritematosa telangiectásica. Hay una forma que se llama rosácea granulomatosa, ¿no? O papular, en el que efectivamente hay eritema, pero aparte hay pápulas, ¿no? Pareciera acné, pero el que le da la diferencia es el eritema marcado, ¿no? Hay una rosácea, ¿no? Que en realidad es la evolución de la rosácea granulomatosa, que se llama rosácea fimatosa. Han oído hablar de la rinofima, natofima, ¿no? Que es el engrosamiento de la piel en esas zonas fotoexpuestas, ¿no? Y finalmente hay lo que se llama la rosácea ocular. Hay un compromiso ocular también en la rosácea. Entonces son formas de presentación de la rosácea. El tratamiento es evitar situaciones o activadores de la vasodilatación, que vasodilaten, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce vasodilatación? Las comidas que tienen ají, ¿no? Esos producen vasodilatación, hay que evitarlo. El sol produce vasodilatación, hay que evitarlo, ¿no? Las duchas calientes hay que evitarlas, ¿no? El estrés, a veces, esos pacientes que rápidamente se sonrojan, tienden a ser rosácea. Las bebidas alcohólicas también producen vasodilatación, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Y en rosácea se utiliza el tratamiento con tetraciclinas, ¿no? Es el tratamiento de elección. Se utiliza doxiciclina. En el caso de la rosácea telangiectásica o eritematosa. Y no se olviden, como la mayoría de tratamientos en dermatología, son tratamientos largos, ¿no? Hay que hacer tratamientos prolongados. Había hablado de urticaria. Les he dicho que en urticaria el tratamiento de elección es los antihistamínicos. No se da siete días, se da por lo menos un mes. Un paciente con urticaria, sin miedo, pueden darle antihistamínicos por un mes. Igualmente en rosácea. Si van a utilizar el tratamiento con tetraciclinas, pueden utilizar doxiciclina de 100 miligramos, hay que darle un mes, ¿no? Con su fotoprotección, sombreros. La pitiriasis rosada. Pitiriasis significa descamación, ¿ya? Hay varias pitiriasis, entonces esto para ustedes se les va a convertir en un mundo. Pero las pitiriasis más frecuentemente encontradas en dermatología, las que más diagnosticamos son tres, ¿no es cierto? La pitiriasis alba, la pitiriasis versicolor y la pitiriasis rosada. Entonces, esos tres tienen que recordarlas y esas son las que más entran en el examen. La pitiriasis alba es una enfermedad descamativa igual, que generalmente se presenta en niños, ¿ya? No tiene una causa conocida, pero se ha asociado con dermatitis atópica. El típico paciente con pitiriasis alba es el niño, es el infante que tiene máculas hipocrómicas en cara o en brazos. Esas manchitas blancas. La mamá siempre consulta, doctor, mi hijita tiene hongos en la cara. No son hongos, ¿no? Es un tipo de eczema atópico, ¿no? En esos niños que tienen piel muy seca. Se produce por la sequedad de la piel y también por contacto muy crónico con el sol. Esa es la pitiriasis alba. Niño con mácula hipocrómica en cara. Mácula hipocrómica, media descamativa en cara. Pitiriasis alba. Pitiriasis versicolor es joven, ¿no? Joven, adolescente, adulto, que tiene máculas también, que pueden ser hipercrómicas o hipocrómicas. ¿En qué parte del cuerpo? En tórax anterior o tórax posterior. Pitiriasis versicolor. Ya les había hablado. ¿Quién produce pitiriasis versicolor? Este sí tiene un agente etiológico. Se llama malascesia o pitirosporum ovale. ¿Ya? Clínicamente mácula hipocrómica o hipercrómica que descama. Descama la mácula en pitiriasis versicolor. Si es una persona de raza negra, la mácula es hipocrómica. Si es de raza blanca, es la mácula hipercrómica. Son pequeñas máculas circulares, ¿no? Que no tienen un diámetro muy marcado. Miden un centímetro, medio centímetro, que están diseminadas en tórax, en zonas de sudoración. ¿Por qué se producen justamente? Porque el pitirosporum ovale, que les había mencionado, es parte de la micoflora normal. Desarrolla más con la humedad. Entonces, este tiene tendencia a degradar la tirosinasa. O sea, desaparece la tirosinasa por consciente, se pigmenta más la piel. Es típico paciente joven, no se olviden. Un anciano no presenta pitiriasis versicolor. Es rarísimo encontrar, porque el anciano no suda. En los niños podemos encontrar pitiriasis versicolor también, pero es menos frecuente. Esto sí les preguntan como caso clínico típico. Un paciente varón de 20 años, atleta, que presenta máculas hipercrómicas de un centímetro de diámetro en tórax anterior y posterior. ¿En qué sospecha? Pitiriasis versicolor. ¿Cuál es el tratamiento? Se utiliza antifúngicos, ¿no? Porque se conoce exactamente cuál es el agente causal. Se utiliza derivados inminasólicos por vía tópica. Y también se dan derivados inminasólicos por vía oral, ¿no? Por un tiempo más o menos prudente. Dermatitis atópica. Es importante que lo conozcan. Dermatitis atópica debe ser una de las patologías más frecuentes en la infancia. Aparece aproximadamente a los 3, 6 meses de edad. Y hasta los 5 meses, hasta los 5 años, perdón. Se dice que la prevalencia ahorita de dermatitis atópica más o menos es de 10%, hasta 20%. Es muy frecuente, ¿no? No se sabe la causa exacta de la dermatitis atópica. Se habla de un componente genético. Está muy relacionado con la reacción inmunológica en la piel, con interleuquina 3, 12. TH1 está implicado en dermatitis atópica. Y la clínica típica es... O sea, el criterio mayor para dermatitis atópica es el prurito. No existe dermatitis atópica sin prurito. ¿Ya? La localización es frecuente. En los niños infantes, la cara es el típico niño que tiene como la mejilla bofetada, ¿no? Cara roja, media descamativa. Las flexuras. Los niños se rascan todo el tiempo. Es un prurito intenso. ¿Ya? En cuello, flexura del cuello también. En zona de rodillas, el prurito intenso. Persistente. ¿Ya? Esa es la dermatitis atópica. ¿Por qué atópica? Porque no, pues no es como la dermatitis de contacto, que tiene un agente causal, ¿no? En la zona... La dermatitis se produce en la zona donde el alergén no ha producido la inflamación. En la dermatitis atópica no, no se conoce. Sí se sabe más bien que estos chicos de dermatitis atópica tienen la piel muy seca. Ya los niños con piel seca tienen tendencia a ser dermatitis atópica. Y existe relación, como les había mencionado anteriormente, con la rinitis y con el asma. El tratamiento de la dermatitis atópica, como no se sabe la causa, corticoide, ¿no? Pero corticoide tópico. Tópico. Corticoide tópico. Y se le puede dar antihistamínicos también. En dermatología se utiliza mucho corticoide tópico. Debe ser... Claro, es la piel, ¿no? Pero es la especialidad probablemente en que más corticoides se usan. El eczema de contacto, ¿qué quiere decir? El eczema es el mismo término. Antiguamente se decía que eczema, dermatitis son distintos, pero en realidad es lo mismo. Eczema o dermatitis es igual. De contacto, se produce por contacto con sustancias irritantes, ¿no? La zona más frecuente de dermatitis de contacto, palmas. En las palmas, ¿no? Las personas que utilizan bastante agua, los detergentes son bastante irritantes hoy en día. Producen eczema de contacto. En las mujeres, ¿no? Por los aretes. El níquel es un agente muy, muy irritante. Produce dermatitis de contacto. Las correas. El níquel de las correas también produce dermatitis de contacto en ombligo. Los desodorantes. No es raro encontrar varones, mujeres con dermatitis de contacto en axilas. Entonces, dermatitis de contacto en todos lados se puede provocar. Pero es por un agente específico, ¿no? Característicamente el eczema de contacto, pues, va a ser bilateral, ¿no? En la zona en la que se haya tenido contacto, no valga la redundancia, con el agente alergeno. Si es por el níquel de los aretes, tendrá que ser, pues, en los dos lados, ¿no? El eritema. Porque no podemos diagnosticar este eczema de contacto al níquel de una joya en un solo lado, ¿no? Y que pasa en el otro. Entonces, es una cuestión de lógica. Entonces, acá dice el pliegue de Denny Morgan. Se llama este. El pliegue extra de la piel. Dermatitis atópica. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas suele acompañar a la atopía? Piel seca, congestión facial, onicodistrofia, perniosis o alopecia. Entonces, ya les he mencionado eso. La piel seca. Los pacientes con piel seca tienen tendencia a la dermatitis atópica. ¿Esto por qué? Ah, otra cosa importante. En dermatitis atópica hay mucha proliferación de estafilococos, ¿no? Como la piel es seca, nuevamente les he dicho que la barrera hidrolipídica es la que nos protege mucho de las bacterias, ¿no? Al estar seca, hace que colonicen con mayor frecuencia estafilococos aureos. Podrían preguntar eso, ¿ah? Esa es esta demora, ahorita dermatitis atópica es un tema muy frecuente. Gracias. 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 Gracias.